El tributo de las masas a Buenaventura Durruti, realizado por el Sindicato Único de Espectáculos Públicos. Buenaventura Durruti, luchando por la libertad y habiendo esquivado tantas veces las balas de asesinos enemigos, cayó en el frente de Madrid. Su biografía es demasiado rica y extensa como para ser presentada en unas pocas escenas. Nacido en León el 14 de julio de 1896, siendo uno de nueve hermanos, inició sus primeros años como cualquier otro niño proletario. Desde los 12 años se convirtió en un luchador por la libertad y tuvo que sufrir todo el dolor y la crudeza de la persecución y del encarcelamiento. El 19 de julio de 1936 Durruti demostró su enorme valor y su determinación de liberar a Barcelona del fascismo. Más tarde encabezó una sección en el frente de Aragón. En estas imágenes podemos ver a Durruti, camino de Mujaralov, que se encontraba en manos del fascismo. En esta otra imagen podemos verle infatigable en su lucha. Fue él quien organizó personalmente la salida de la mitad de la sección. Su objetivo era tomar siétamo. Durante cuatro meses luchó sin cesar con sus soldados en la campaña victoriosa del frente de Aragón. Se dirigió a Madrid con gran parte de sus valerosas columnas para participar en la heroica lucha contra el avance del enemigo fascista. Fue allí donde cayó debido a una herida de bala mortal. Pese a que ya no podría seguir luchando, se convirtió en una inspiración para todos los valientes luchadores de Madrid. El ataúd de Durruti sale del cuartel general de la CNT FAI en Barcelona, al compás del himno anarquista español y con las aclamaciones de la multitud. Cientos de miles de barceloneses saludan a su líder. Aquí podemos ver a la caballería de la FAI. También hay pancartas de las organizaciones de las organizaciones anarquistas de la CNT FAI. La muerte de Durruti será vengada. La CNT muestra pancartas que incitan a continuar. Empieza la procesión. Al fiel luchador Durruti. La procesión se dirige a la plaza de Cataluña. Todos los sindicatos y organizaciones políticas participan en esta procesión, llevando flores y mostrando pancartas. He aquí el imponente cortejo fúnebre en la plaza de Cataluña. Organizaciones antifascistas y delegados de todas las regiones de España en el encierro de Durruti. Los soldados antifascistas rinden honores a su camarada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Los amigos de Durruti llevan el ataúd a hombros La mujer de Durruti, acompañada por una amiga La procesión toma ahora el camino de las ramblas Los combatientes más unidos a Durruti La orquesta municipal de Barcelona entona la marcha fúnebre de Chopin Una multitud en masa Al pasar por el edificio del consulado de Estados Unidos La bandera ondea media asta El grupo Fermín Salvochea, de la FAI, rinde honores a Durruti De la FAI, rinde honores a Durruti Los asistentes ocupan el monumento a Cristóbal Colón Nunca antes se había reunido en Barcelona semejante multitud Cientos de miles de asistentes Toda Barcelona estaba en la calle El señor Companys, presidente de la Generalitat de Cataluña Junto con el anarquista García Oliver Ministro de Justicia de la Delegación Madrileña Durruti es enterrado en el nuevo cementerio de Montjuic ¡Gracias! 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 ¡Gracias!